A ver, ojo de bife, un corte de carne que seguramente comiste y está buenísimo, porque de verdad es súper tierno. Cuando vos agarrás un ojo de bife, lo que te vas a encontrar es que vas a tener el músculo entero, totalmente entero, y hay una partecita arriba que la llaman pestaña. Yo te digo, es una tapita, ¿de acuerdo? Esa tapa, cuando comes el ojo de bife entero, es riquísima. Y decís, me gusta más ese pedacito que el resto. Perfecto, hoy le ponemos la tapa a todos, señores. Muy bien, me encanta. Mirá lo que hago. ¿Le sacás la grasita un poco así? Le saco apenitas, pero muy poquito, porque es un tipo de carne. Lo voy a cortar un poquito más acá para que se vea bien. Es un tipo de carne que tiene todos los músculos ahí mezclados, una grasita intermuscular, que es súper sabrosa, es buenísima. Te aconsejo, metele pata, parrilla con buena cantidad de brasa. Parrilla con mucha brasa, ¿de acuerdo? Después, agarrás el ojo de bife y le hago una pequeña marinadita, ¿sí? Rápido. Mirá, Gera, un poquito de ajo, tomillo y perejil. O sea, una provenzal con tomillo. Esto es lo único que le hago a la previa de la tapa de ojo de bife. ¿Qué tiene la provenzal? La provenzal tiene ajo, tomillo y perejil. Nada más, te estoy mintiendo. No tiene sal. No tiene sal. Fantástico, puedo comer. Sí, pero sal va a tener justo... Entonces le ponemos. Ahí está. Ahí va, mirá. ¿Qué sal le ponés vos a la carne? Le pongo en general entre fina. Hoy sin magia. Hoy sin magia. Porque viste que a veces ponemos la sal que me gusta a mí, que agarra sal gruesa. Hoy no, porque ya le pusiste provenzal, le vas a poner chorizo. Ah, es un montón. Es mucho, es mucho. Es mucho. Entonces, brasa bien, bien caliente, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahí entonces. La brasa, súper caliente. Antes de ponerlo a la parrilla, ¿qué hago? La provenzal con tomillo y un poco de sal entre fina. Vamos para la parrilla, vení. Vamos para la parrilla directamente, acá. Vení acá, miren esto. Ahí. El condimento lo dejo del lado de arriba, ¿sí? Condimento del lado de arriba. Y después viene la gran magia, la magia de... ¿Qué son esas papitas? El crocante, estos papines son maravillosos. No, esos papines me encantan. Son unos papines andinos que están maravillosos. Guarda, Jera, que está muy caliente. Ahora, ¿querés hacer el crocante? Este que acabo de contarte, que está súper, súper rico. Agarrá chorizo entero. Chorizo, que lo teníamos por ahí el chorizo, lo guardé porque no lo iba a contar. Pero bueno, Jera me mandó al frente. No lo iba a contar, no lo iba a contar. Iba a decirte que le ponía un poco de miga de pan, miga de pan tostado, tenía un poquito de perejil, un poco de ajo y con eso tengo todo. Mirá, más notas. Pero te lo voy a contar ahora. Choricito, ahí va. Chorizo a la parrilla, desmenuzado. Lo ponés en la sartén, picadito y te va a quedar súper crocante. Súper, súper crocante. Arriba de ese chorizo, miga de pan. Agarrás el pan, le sacás la corteza, le sacás el bordecito y lo empiezas a tostar, a dorar, junto con el choricito y la grasita. Perejil picado y ajo picado. Un poquito de aceite de oliva, lo seguís moviendo, se va tostando. Ah, lo mezclás todo, no es que ponés el chorizo y el pan de pozo. No, lo voy mezclando un poquito, lo voy mezclando todo, ¿ves? Ahí va. Lo mezclás y una vez que está bien tostadito. ¿Sabes que tuve la primera fantasía desde que trabajo en La Peña? ¿Qué? Casi me unto con eso. Esto es chumbre. Es para comerlo solo. Próbalo, esto es lo que te recomienda el médico que no comas. No, si tenés presión alta. Igual tiene mucha sal. No viene a caso, dale. Perfecto. No, está buenísimo, tenés razón. Está buenísimo, mirá. El crocante de chorizo. ¿Le ponés eso arriba de la carne? Obvio. Agarrá, ponele, tenés el ojito de bife. No, qué rico. Uy, mirá lo que sea. Mirá cómo queda cuando lo cocinás con la parrilla, queda espectacular. Bien, bien crocante. Entonces, agarrás, cuando ya está listo, está jugosito. Aquí está la gente de Noli, ¿qué? Vos le ponés. Está dejando un charquito y se le está haciendo un poquito de agua a la boca. Sí, se le está haciendo... Bueno. Vamos a conseguir un platito. Obvio. No, eso es espectacular. Mirá lo que es esto. Mirá lo que... El menjunje ese de pan de... De miga de pan, de miga de pan con chorizo. Con chorizo crocante es espectacular, ¿eh? Entonces, agarrás y tenés un ojo de bife con eso crocante arriba. No, 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 mirá lo que... Te dije fuego bien fuerte porque quiero lograr esto, que esté crocante por fuera y que esté... Mirá el jugoso, como está jugoso por dentro. Es maravilloso, señores. Ese es el punto para comer la tapa de ojo de bife o pestaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!